Los tangueros de Buenos Aires salieron a bailar a la calle para exigir protección del gobierno a las milongas que impulsan y mantienen vigente el tango, una danza que ya fue reconocida como patrimonio de la humanidad. Bailarines de todas las edades se concentraron frente a la legislatura con la intención de impulsar una ley de fomento a la milonga que ayude a que estos espacios sobrevivan a la crisis económica que padece el país. Las milongas son los salones en donde se baila tango y en su gran mayoría en donde aprenden a bailar las nuevas generaciones y los extranjeros que llegan a Buenos Aires. El proyecto, impulsado por la Asociación de Organizadores de Milongas, prevé que se establezcan programas oficiales para mejorar técnicamente los salones y garantizar el desarrollo y el crecimiento de este tipo de espacios independientes. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.